Si cayó a Costa, Bertolo, Bertolo para Ticera, jugátela, Ticera, jugátela, y está el empate, Ticera, sí, 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 gol, gol, que derecho está el 7, gol, de Platense, Ticera, rápido, valiente, decisivo, para definir, para marcar el empate que merecía Platense, el juego del Calvara, el juego del empate, 1-1, lo empató Ticera. Bueno, veíamos de una acción ofensiva Atlético, llega el gol de Platense, después de un bloqueo de remate adentro del área, activa esta transición, este movimiento de contragolpe, es muy buena la movilidad de Ticera y el pase de Bertolo, conjugaron los dos en tiempo y forma, y después la frialdad para definir ante la salida del arquero,